Música Dejaremos registrado justamente parte de esta historia, parte de estos 10 años en un DVD que esperamos que en tiempos futuros lo miremos con orgullo Música Felices de estar hoy acá, gracias por estar con nosotros este día, acompañarnos y seguramente, y esperamos que así sea, sigamos juntos por un largo tiempo Música Todos venían con muchas ganas, con muchas historias personales Principalmente desde la nueva canción chilena, que eran los referentes hasta ese momento Estamos hablando del año 2012 La historia que yo traía también era muy parecida Sin embargo, ya traí un camino recorrido en la música Y sentí que necesitaba algo más Y ese algo más es esto, la orquesta en línea Aplausos 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 Esto tiene un sentido mucho más allá de nosotros rebosijarnos artísticamente Que eso ya es importante Si no creemos que ya es algo que nos traspasa Y que ya empieza a ser parte de otros Y cuando uno siente que eso ya es de otros Se transforma en una responsabilidad, se miran ¡Gracias! Gracias.